Gracias Rodolfo, muy buenos días. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos accidentes en diferentes puntos de la ciudad. Tómalo en cuenta para que no se te haga tarde. Vemos a través de la aplicación Waze. Y ya nos decías Rodolfo, continúa la calidad del aire buena siendo la calidad más alta, la estación más alta en las pintas. Con 39 puntos y meca de partículas suspendidas entran por debajo de los 50. Las 8 con 50 minutos, muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana y vemos las condiciones. Tenemos 19 grados en el aeropuerto 18 con algo de nevosidad parcial y llovió esta madrugada. ¿Cómo nos espera el resto del día? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende en Mesa del Norte y Mesa Central. La humedad desde el Pacífico que podemos observar es abundante debido a un ciclón tropical. Es celia y continúa avanzando como tormenta tropical dejando estas condiciones de lluvia y alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central. Sin embargo se aleja paulatinamente de la República Mexicana. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima se queda en los 26. Al anochecer desciende a los 21 y tendremos ligeras precipitaciones durante la tarde y noche. Así como los próximos tres días también continúa este pronóstico de lluvia. Sobre todo presentándose durante la tarde y noche las temperaturas de 26 y 28 grados. Hay más información. Que tengas un excelente día.